Cada mes de febrero los paraguayos celebran su bebida emblemática, el teteré. Y no es para menos, pues la infusión proveniente de la tradición ancestral se considera elemento simbólico de la unidad del país suramericano, razón por la cual pasó a ser nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la ONU en diciembre de 2020. Legado ancestral del pueblo guaraní del conocimiento terapéutico de plantas tradicionales, aliado frente a altas temperaturas veraniegas, el teteré es parte inherente de la cultura paraguaya y como tal fue recordado este sábado en Asunción, en el día en el que se conmemora ese mate frío cuyo consumo constituye todo un rito social. Y es que el termo y la guampa, el vaso en el que se bebe el teteré y la bombilla para absorberlo son unos accesorios tan familiares a los paraguayos como lo es el contenido que ofrece, la extensa gama de yuyos o poa ñama, plantas medicinales en guaraní. Plantas como el hinojo o el burrito empleadas como remedio para los problemas de estómago, la cola de caballo como facilitante urinario o el jengibre como preventivo antigripal, son algunos de los yuyos utilizados para un cóctel en el que se mezcla la hierba mate y el hielo. El resultado es una bebida que está en el ADN cultural de los paraguayos y que cada último día de febrero se celebra de manera oficial como Día del Teteré.